¡Cántame! ¡Cántame! Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan ¿Para qué no las puedes convertir en cristal? Ojalá que la lluvia deje de ser un milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que la lluvia deje de ser un milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la lluvia deje de ser un milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la tierra no te toquen el cuerpo cuando caigan En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte diez canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la antiguamerce me deja A tu viejo gobierno de difuntos y flores Música Ojalá que no pueda, tocar tenir canciones Ojalá pase algo que te vola de pronto Una luz alejadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todas las misiones, o pelaje no pueda, o parte ni engancha. Gracias. Gracias. La mano.